Llega la alegría y con el pasajos se transforman, llega la alegría para ti y para ti, ahora mismo, ahora mismo, Señor, ahora mismo, lo que pido de Dios. Totalmente colmada estuvo la Iglesia Santa Bárbara para despedir en una ceremonia especial al predbítero Roberto Arena Díaz, quien estuvo de administrador de la parroquia y desde el próximo sábado estará al frente de la parroquia San Antonio de Padua de Pinchote. Recordemos que el predbítero arribó al socorro el 7 de septiembre del 2014 como vicario parroquial al lado del predbítero Óscar Pérez Tirado, quien falleció sorpresivamente el 24 de agosto del 2016. Desde ese momento tomó la rienda de la parroquia como administrador parroquial. Arena Díaz estuvo durante tres años y cuatro meses. En la Semana Santa del año 2016 le encomendó al padre Roberto Arenas, el padre Óscar, la continuación de las obras de la parroquia y, por supuesto, impulsar el museo. Además, se realizó una restauración de imágenes de la iglesia. Se cambiaron las campanas, pues el mal estado de las antiguas daba para realizar ese trabajo. Se entregó además en la sacristía un mueble para la utilización de los artículos que allí se guardan. Es importante destacar el empuje que se le dio a la remodelación de los pasos en las estaciones que llevan al Alto Veracruz y que son muy visitados en la Semana Mayor. Se va triste porque hubiese querido dejar empedrado parte del camino que lleva a los feligreses al santuario. Pero está seguro del excelente trabajo que realizará el nuevo párroco de la Iglesia Santa Bárbara, el premítero Juan Carlos Hernández Pinzón, quien será recibido oficialmente por la comunidad socorrana en una ceremonia eucarística en la mañana de este domingo, 21 de enero a las 11 de la mañana. ¡Gracias!